Buenas noches. Antes de empezar mi historia me gustaría presentarme. Me llamo Miguel y actualmente tengo un restaurante con mi esposa, pero en mi juventud fui repartidor de pizzas por 5 años, para el mismo restaurante perteneciente a una franquicia. Trabajaba por la tarde y noche pues el restaurante cerraba a las 11 de la noche y los últimos pedidos los recibíamos a las 10.30. Después de esa hora ya no tomábamos pedidos a domicilio. En una ocasión recuerdo que ya eran las 10.25 y el restaurante recibió una llamada para hacer un pedido a domicilio, pero este se encontraba algo lejos, así que mi compañero le dijo a la persona que por la hora ya era imposible realizar entregas a domicilio, pero la persona dijo que daría una buena propina, así que mi compañero en voz baja me comentó esto, diciéndome que era decisión mía, y por supuesto acepté pues necesitaba el dinero. Apenas salió la orden y salí en la moto hacia el domicilio, que por cierto si quedaba bastante lejos del local, estaba en una zona rural a las afueras de la ciudad, y en ese entonces no teníamos GPS ni los celulares que hay ahora. Les estoy hablando de que esto ocurre en el año 2004, así que nosotros teníamos que encontrar los domicilios viendo el nombre de las calles y los números, pero se hacía un poco más difícil de noche, pues ya estaba oscuro y no todas las calles o casas estaban iluminadas, así que me perdí. Di muchas vueltas para encontrar el domicilio, y en una de esas me metí por una pequeña calle, muy solitaria debo mencionar. A un costado había un grande solar baldío lleno de árboles y ramas. Del otro lado estaban las partes traseras de las casas de la calle de al lado. Iba muy lento en la moto, pues venía buscando el nombre de las calles. Pero de pronto, mientras conducía por esa calle noté que mi moto empezó a fallar. Fui frenando poco a poco hasta que se me apagó por completo, lo cual era extremadamente extraño, pues esa moto era casi nueva. Acababan de llevarla a la pizzería, pues las otras ya estaban muy viejas, así que se me hizo muy raro. Apenas iba a llamar a la sucursal para ponerlos al tanto de lo ocurrido, pero en eso vi a alguien caminando frente a mí. Venía acercándose poco a poco, pero no podía verlo bien ya que estaba contra luz. Caminaba lento y como tambaleándose. Al principio pensé que era un borracho, pero cuando se acercó noté que era un joven como de mi edad, quien caminó hacia mí sin parar y de pronto me dijo no te subas a esa moto. Después de eso siguió caminando en dirección hacia el monte, se metió dentro de los arbustos y lo perdí de vista. Yo sentí algo de miedo, pues al principio pensé que me quería hacer daño, pero después de eso mi único pensamiento fue que tal vez había consumido sustancias y que por eso estaba así diciendo incoherencias. En fin, saqué mi teléfono para marcar al local, pero en eso escuché que alguien me gritó, joven, en dos ocasiones. Al voltear vi que era un señor ya de la tercera edad quien venía arrastrando un carrito de hot dogs. Él se acercó a mí y me dijo lo siguiente. Debes irte de aquí. Ese joven que viste hace un momento no está comida. Un carro lo arrolló en esta misma calle mientras él venía en su moto y se le ha manifestado a muchos motociclistas en esa zona. Primero sus motos les empieza a fallar y después el muchacho se les aparece. Yo me le quedé viendo sin saber qué decir. No sabía si me estaba diciendo la verdad o no, pero de todos modos sentí miedo. Únicamente quería salir de ahí de inmediato. El señor siguió empujando su carrito por toda esa calle hasta que lo perdí de vista. Y en eso me marcaron de local. Era mi jefe regañándome porque la clienta se había quejado de que ya había pasado más de media hora y su pizza no le llegaba. Yo estaba explicándole lo que me había ocurrido, pero él no me creyó. Me recalcó que las motos eran nuevas y estaban en excelente estado. Pero mientras le juraba que era verdad intenté prenderla de nuevo y esta encendió como si nada. Me fui de ahí lo más rápido que pude y por fin pude dar con el domicilio. Llegué y toqué el timbre. Estaba algo nervioso de que la clienta me fuera a reclamar, pero fue todo lo contrario. Me abrió una señora muy amable quien al explicarle que me perdí, me respondió con una sonrisa que no había problema, que aún así me daría la propina. En lo que la señora sacaba el dinero de su bolsa, yo no pude evitar contarle el incidente que me acababa de ocurrir en aquella calle. Ella se me quedaba viendo muy serio escuchándome con atención. Me dijo que lo del motociclista que habían arrollado ahí era verdad y que a otros vecinos que tenían moto también se les había manifestado, por eso ya no pasaban por ahí. Pero lo que noté que más le llamó la atención fue cuando le conté de aquel señor del carrito de Hot Dogs, quien fue quien me había contado esa historia. Ella me preguntó que cómo era el señor. Yo se lo describí pues me acordaba muy bien de su rostro y algo muy peculiar era que el señor era de muy baja estatura. La señora se me quedó viendo y me dijo, él se llama Don Rafa, muy conocido aquí en la colonia por su comida, pero él falleció hace dos semanas. Yo ya no sabía si reírme o salir huyendo de ese lugar. Mi reacción no la recuerdo bien, pero la señora al ver mi cara después de que me dijo eso, me dio una muy buena propina y me dijo que ya me regresara y que tuviera mucho cuidado. Regresa al local completamente sorprendido, quería contarle a mi jefe quien ya se encontraba cerrando, pero no pude. Simplemente me fui a mi casa con mucho miedo y esa noche no dormí. Recuerdo que después de eso ya no quería aceptar pedidos tan lejos cuando estaba oscuro. Sacaba cualquier pretexto para que fuera alguien más y no tuviera que herir yo, hasta que por fin pude renunciar a ese empleo. Y aunque han pasado muchos años, les juro que me sigo acordando de esa noche como si fuera ayer. Y a veces me pregunto si entra algún tipo de portal en aquella calle, donde solamente había almas en pena. Continuamos. ¿Qué tal Glenn? Después de algún tiempo escuchando las anécdotas paranormales de otros colegas en este canal, me animé a contar la mía. Mi nombre es Esteban Marín y allá por el año 2011 fui repartidor de comida. Trabajaba en un restaurante de sushi acá en mi ciudad y repartí la comida en la moto del local. Había una señora como de entre 65 y 70 años que muy seguido hablaba para encargar comida. Ya la conocíamos y se caracterizaba por las buenas propinas que nos daba. Pero era muy seria. La verdad es que mentiría si dijera que era muy amigable o carismática. Pues no era así. Siempre se limitaba a decir gracias cuando le entregábamos la orden y después nos daba nuestra propina. Y hasta ahí. Pero tampoco nada fuera de lo normal. Una noche de lunes. Aún recuerdo perfectamente el día y el ambiente, pues era un lunes de enero. Hacia afuera y llovió un poco. El local se encontraba solo a esas horas. Iban a dar las 9 de la noche. Tampoco había muchas entregas. Así que estábamos el otro repartidor, el cajero quien también es quien toma las órdenes, y yo platicando. Estábamos echando cura como decimos por acá. Y esperando a que dieran las 11 para por fin ir a casa. Pero en eso entró una llamada. Mi compañero Luis quien era el cajero respondió el teléfono como normalmente. El otro repartidor y yo solo estábamos en silencio. Pero mientras tomaba el pedido de la persona. De pronto vimos que Luis empezó a hacer una cara algo extraña. Como si algo no estuviera bien. Después escuchamos que le preguntó a la persona si había alguien más ahí con ella. Y después le preguntó que tal vez alguien había tomado el otro teléfono y estaba hablando desde ahí. No supimos qué le respondió la persona. Pero después de eso Luis le dijo que enseguida se le a su orden y colgó. Nosotros de inmediato le preguntamos que qué pasaba. Pues tenía una expresión rara en su rostro aún después de colgar. Él empezó diciéndonos que aún tenía la piel chinita. Luego nos dijo que era aquella señora que les contó al principio. La de las buenas propinas. Que mientras la señora le decía lo que iba a ordenar. Luis empezó a escuchar una voz en el teléfono. Dice que era una voz muy grave y que apenas se le entendía. Pero lo que más le llamó la atención fue que la voz decía. Llegó el momento y otras cosas como. Es inevitable. Fue ahí cuando él le preguntó a la señora que si había alguien más ahí con ella hablando cerca del teléfono. A lo cual la señora le respondió que no. Pero como Luis siguió escuchando aquello tan perturbador. Le tuvo que decir a la señora que tal vez alguien había tomado el otro teléfono y estaba hablando por ahí tratando de hacer alguna broma. Pero la señora le respondió que no tenía otro teléfono. Y que vivía sola. También Luis dijo que a la señora se le escuchaba muy tranquila. Aun después de comentarle lo que él estaba escuchando. Ella terminó de hacer su pedido con normalidad y después colgó. Por la cara que Luis tenía sabíamos que era verdad. A eso sumándole que nosotros estábamos ahí cuando todo sucedió. La verdad ni mi otro compañero ni yo queríamos ir a entregarle el pedido después de eso. A pesar de la buena propina. Así que hicimos un juego de piedra papel o tijera. Ya sé que suena muy tonto pero eso fue lo que hicimos para decidir quién iría. Y yo perdí. Así que tuve que ir a entregarle su pedido a la señora. Yo iba con mucho nervio. Además de que el ambiente no ayudaba. Pues estaba todo muy callado y oscuro. Las calles estaban solas y mojadas por la lluvia. El frío se sentía más intenso en la moto. Eran los primeros días de enero. Cuando las calles están vacías. Llegué por fin a su casa. Noté que todo se encontraba oscuras. Hasta el foco de afuera que ella siempre tenía encendido. Con nervios me bajé de la moto y empecé a tocar el timbre pero nadie me abría. No sabía qué hacer. Estaba pensando en simplemente retirarme de allí. Pero en eso noté que la puerta principal no estaba cerrada. Estaba únicamente emparejada. Y debo decir que aún me arrepiento de la decisión que tomé. Pero sí. Empujé la puerta. Y lo primero que vi. Fueron unos pies recostados que se asomaban de lo que parecía ser la cocina. Sabía que era la señora quien estaba ahí tirada. Pero no sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Lo primero que se me ocurrió fue gritarle su nombre preguntándole que si estaba bien. Pero no obtuve respuesta. Yo corrí hacia mi moto y llamé a emergencias quienes llegaron muy rápido al lugar. La señora estaba sin vida. Pero decían que había sido muerte natural. Me retiré de ahí completamente en shock. Preguntándome por qué tuve que ser yo quien la encontrara así. Pero antes de irme, escuché a unas vecinas hablando entre ellas. Y no recuerdo con exactitud lo que dijeron. Pero estaban comentando de que ellas sabían que algo así terminaría pasándole. Pues esa mujer estaba jugando con fuego al meterse con seres oscuros. Al parecer esa señora era una bruja o se dedicaba a la santería. Pues cuando yo abrí la puerta, antes de verla a ella, vi una estatua de la muerte en la entrada. Por fin me retiré de ahí. Y en el local me esperaban ya mis compañeros que ya estaban al tanto de lo que había ocurrido. Pues yo mismo les había comentado a través de un mensaje. Nadie podíamos creerlo. Y Luis sobre todo estaba muy asustado y sorprendido al mismo tiempo. Y no dejaba de decir que él había escuchado aquella voz en el teléfono cuando habló con ella. Que le estaba advirtiendo lo que estaba a punto de sucederle. Sin duda fue un caso que me dejó algo traumado por algunos meses. Pues es de terror lo que le sucedió. Aquella pobre mujer. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn. Espero que tu público y tú estén muy bien. Quiero compartir una experiencia muy extraña que a pesar de que han pasado años, no puedo superar. No me sucedió a mí directamente, pero sí a un compañero de trabajo. Verás, yo trabajaba como repartidor en un restaurante de hamburguesas muy famoso acá en California. Acá las entregas a veces pueden tardar más tiempo de lo habitual, puesto que a veces no llegaban pedidos de ranchos que estaban pegados a la ciudad. Por supuesto que con un gran costo extra. Pero esto no les impedía seguir ordenando de ese lugar. Pues como ya mencioné, es uno de los más populares de hamburguesas por acá. En fin. Una noche hicieron un pedido de un pequeño rancho que quedaba como a media hora del restaurante. Le tocó ir a entregarlo a un compañero quien llevaba poco tiempo siendo repartidor en el lugar. Era un chico de 20 años y también era latino. No tenía mucho de haber inmigrado a los Estados Unidos, así que yo trataba de apoyarlo y darle consejos para el trabajo, pues yo ya tenía más de dos años trabajando allí. Este joven salió con el pedido en una de las motos de la empresa. Y hasta ahí todo normal. Minutos después yo también fui a entregar dos pedidos y me tomó más de media hora en regresar al negocio. Cuando regresé noté que varios empleados estaban reunidos en la parte de atrás del mostrador y discutían algo con el gerente. Así que me acerqué para escuchar qué sucedía. Y lo primero que escuché fue a un compañero decirle al gerente que ya había llamado a la policía. Y el gerente estaba algo molesto por eso, pues decía que no debían de hacer tanto escándalo, que debieron de enviar a algún otro repartidor a buscarlo. Yo hasta este punto no sabía de quién hablaban. Hasta que le pregunté a un colega que estaba en la caja. Y él me contó que hace algunos minutos había llamado a este chico nuevo para decir que estaba cerca de aquel rancho. Pero que estaba pasando algo muy raro y se quería regresar. Pues dijo que en el cielo se empezaron a hacer unas formas muy extrañas y de pronto las nubes se habían iluminado. Después de eso dijo que los animales que estaban en los corrales empezaron a correr desesperados y a salirse corriendo hacia una sola dirección. Y que no había muchas casas ni nadie a quien pedir ayuda. Y aún le faltaba un tramo para llegar hasta aquel domicilio. Pero que de pronto se cortó la llamada. Y le intentaron marcar de nuevo en varias ocasiones. Pero mandaba al buzón directo. Y como el gerente no se encontraba decidieron llamar a la policía. Para que fueran a buscar al chico quien se escuchaba muy asustado. Pero cuando llegó el gerente los regañó por haberlo hecho. Yo estaba muy impactado. Pero más que nada estaba preocupado por aquel pobre chico. Que no tenía familia en este país. No sabíamos a quién dar aviso. Después de unas horas la policía se comunicó con el gerente. Y le dijeron que no había raso del joven por ningún lado. Y nadie lo había visto. Las personas que hicieron el pedido de hamburguesas dijeron que el joven nunca llegó. Únicamente encontraron su moto. Y lo peor. Es que hasta la fecha no se sabe nada de él. Su familia no podía hacer nada desde otro país. Y no tenían papeles para venir a buscarlo. Y aunque se abrió un boletín de búsqueda. E incluso los empleados del local fuimos a buscar en la zona. Nunca lo encontramos. Pero tampoco había rastro de que le hubiera pasado algo. Era como si simplemente se hubiera esfumado. Simplemente desapareció. La policía ya no hizo nada. Pues se trataba de una persona que había entrado ilegal al país. No había presión de familiares ni nada por el estilo. Así que simplemente quedó en el olvido. Es por eso que vengo a contar su historia. Ojalá que donde quiera que esté. Se encuentre bien. Pues yo lo sigo recordando cada día de mi vida. Continuamos. Hola comunidad. Me llamo Alicia y quiero compartirles una horrible experiencia que me tocó vivir junto con mis hijas. Con un pedido a domicilio de comida que hicimos en una aplicación. Una noche, como ya comenté, mis dos hijas adolescentes y yo queríamos ordenar comida para cenar. Nos decidimos por un restaurante que se encontraba en esta aplicación donde vendían antojitos mexicanos. Hice el pedido y todo normal. Como siempre, salía que el repartidor ya había pasado al restaurante a recoger nuestro pedido. Según esto, tardaría aproximadamente diez minutos en llegar. Pero los diez minutos pasaron y el hombre no llegaba. La verdad es que yo ya me estaba desesperando, pues ya era tarde. Y mis hijas se tenían que dormir temprano para ir a la escuela el día siguiente. Al igual que yo tenía que ir a trabajar. Así que abrí la aplicación, pero... Me sorprendí cuando vi que el repartidor se encontraba en una zona muy lejos de mi casa. No sabía si primero había ido a entregar otro pedido a ese domicilio. Pero según la aplicación, hacía diez minutos que la había checado. Él ya estaba en camino a mi casa. Así que se me hacía muy extraño. Le mandaba mensaje, pero no me respondía. Así que decidí hablar al restaurante, pues no sabía qué más hacer. Y nos dijeron que eso ya no era problema de ellos. Básicamente, ellos ya habían cumplido con su parte de entregar el pedido al repartidor. Así que me pidieron que hiciera reclamo a la aplicación. Yo no quise hacerlo, pues no quería afectar al repartidor. Pero cuando pasaron otros diez minutos, ya me parecía demasiado. Así que hice el reporte. De esta aplicación me pidieron disculpas. Y del soporte dijeron que se pondrían en contacto con el repartidor. Para ver qué había sucedido. Pues en efecto eso ya no era normal y no tenía ningún otro pedido aparte del mismo. mío. Pasaron otros quince minutos. Una de mis hijas ya mejor se ve ido a bañar para dormirse. Solamente estábamos mi hija mayor y yo en la sala esperando. Hasta que por fin llegó. Tocó el timbre y salimos a recoger el pedido, sin abrir la reja por supuesto. Era un hombre como de treinta años aproximadamente. Se veía muy sudado y algo agitado también. Lo primero que noté fue que tenía cara de pocos amigos. Como si estuviera haciéndome un favor. Me pasó la bolsa de comida de muy mala gana sin decir una sola palabra. Y después se subió al coche en el que venía y se retiró así sin más. Entramos a la casa platicando de la actitud del tipo. Pero mi hija se le quedó viendo la bolsa y me dijo. Mamá, ¿qué es eso? La bolsa viene manchada. Yo volteé la bolsa para poder ver del otro lado. Y en efecto. Estaba cubierta de una mancha roja. Solté la bolsa pues me provocó mucho miedo. Después bajó mi otra hija y entre las dos abrieron los platos de comida. Que venían intactos. Únicamente la bolsa de plástico era la que venía manchada. No me quedó de otra más que volver a contactarme con esta aplicación. Y decirles en qué condiciones me había entregado este hombre el pedido. Me volvieron a pedir disculpas y dijeron que iban a sancionarlo. Y a investigar por qué me entregó el pedido de esa manera. Y también me reembolsaron el 50% de lo que pagué. En fin. Esa noche así quedó todo. Nos fuimos a dormir sin cenar pues yo tiré todo a la basura. Ninguna de mis hijas ni yo quisimos comernos esa comida. Al siguiente día. Cuando mi hija llegó de la escuela me enseñó una nota en redes sociales. Donde venía la imagen de ese mismo repartidor detenido. Pues la noche anterior lo habían detenido por conducir ebrio. Y al ver su coche los oficiales vieron manchas de sangre. Lo hicieron bajar del vehículo para revisarlo. Y en la cajuela. Tenía a su expareja. Sin vida. Esa misma noche había ido a su casa a cometer el crimen. Después de eso la metió en su cajuela. Y después se fue a entregarme a mí la comida. Con la mujer ahí sin vida en su coche. Yo me puse en contacto con las autoridades para entregarles la bolsa manchada. Que aún permanecía en mi bote de basura. Fue lo más que pude hacer aparte de dar mi declaración. Para mí y para mis hijas fue algo que nos traumó. Mis niñas ya no querían hacer ningún tipo de pedido a domicilio. Y yo sigo con el shock de lo ocurrido aún contando esta historia. Esto es todo. Sé que tal vez no es algo paranormal como estamos acostumbrados en el sector del terror. Pero la verdad. A mí me da mucho más terror este tipo de situaciones. Nada más de imaginarme que estuve enfrente de un criminal. Que acababa de quitarle la vida a una persona. Se me ponen los vellos de punta. Y más aún. Cuando me entregó el pedido con esas manchas. De aquella pobre mujer. Cuídense siempre. Pero más de los vivos. Que de los que ya no están con nosotros. Que de los que ya no están con nosotros.